Muy buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, compañeros y compañeras diputados. Don Otto, cuando te referías a esto, yo me voy a referir en mi espacio un poco más ampliamente, haciendo un poco de derecho comparado con lo que pasa en otros países. Pero yo creo que esto es sustancialmente importante hablarlo en este plenario. Nuestros constituyentes, como usted bien lo dijo, nos hicieron constituyentes derivados para poder reformar la constitución política. Y en ningún momento en nuestra Carta Fundamental se nos restringe la posibilidad de reformar ninguna cláusula. Nosotros tenemos la posibilidad, y de hecho creamos hasta la Sala Constitucional, que es la que hoy nos dice que no podemos reformar y que hay normas pétreas. Y a mí me cuesta creer y que nosotros aceptemos que un órgano creado por esta Asamblea Legislativa nos venga a decir que no podemos hacer reformas constitucionales. El artículo 195 de la Constitución Política nos da claramente la potestad de reformar la Constitución. Y yo creo que la Sala tiene que tener reformas en este momento. Y yo creo que para nadie es un secreto. Y la mayoría de los partidos políticos durante la recién campaña electoral ha dicho que la ley de la jurisdicción constitucional necesita forzosamente una reforma. Porque no puede ser que quienes terminen legislando en este país sea otro poder de la República. Los constituyentes derivaron en la Asamblea Legislativa no sólo la posibilidad de hacer las leyes, sino de tener las reformas constitucionales. Y si nosotros seguimos guardando silencio ante estos atropellos a la división de poderes, seremos cómplices de lo que está pasando en este país. Y yo creo que como Asamblea Legislativa tenemos que ponernos la mano en el corazón y tener clarísimo cuáles son nuestras facultades. Y no podemos seguir dejando en manos de otros lo que son nuestras responsabilidades. Porque es muy fácil hacerlas de poncio pilatos y lavarnos las manos. Y al final, cada cosa que vamos a aprobar en este plenario, someter las consultas de constitucionalidad, hacer que otros hagan nuestro trabajo. Yo creo que nosotros tenemos claro cuál es el trabajo aquí en la Asamblea Legislativa y tenemos que ejercerlo. Muchas gracias, don Otto, por su espacio. Vamos a tratar de ser lo más breves en esto. Sin embargo, me parece que la reforma al artículo 172 de la Constitución Política debemos abordarla desde dos puntos de vista. La primera, lo que logramos con esta reforma, que es darle poder y darle descentralización que hemos querido por tantos años al Estado. Pero también hay que analizarla desde lo que hemos venido hablando en este foro el día de hoy, la posibilidad que tenemos como legisladores de reformar nuestra Constitución Política. y discrepar de algunas de las normas, de algunas de las resoluciones que ha tenido la Sala Constitucional. Yo voy a decir primeramente que quienes hemos sido parte de una municipalidad, como en el caso mío, vicealcalde del Cantón Central de Heredia, hemos sentido como muchas veces los municipios tenemos que ver cómo hacemos para que las cosas se den. Porque los recursos no dan, se nos transfieren competencias, pero no se transfieren los recursos necesarios. Y a veces se imposibilita la labor. Pero muchísimo más se da, muchísimo más se da este problema cuando tenemos zonas alejadas como Colorado de Avangares, donde necesitan una autonomía y necesitan poder trabajar con recursos propios, porque la lejanía que tienen de la cabecera del Cantón es sumamente complicado. Y eso también lo vivo yo en mi Cantón Central en Heredia. Tenemos un distrito que se llama Barablanca, que tenemos que atravesar prácticamente todos los cantones de Heredia para llegar hasta Barablanca. Y definitivamente, por más que queramos, muchas veces Barablanca queda en abandono. No tiene todas las necesidades que ocupa cubrir. Y bueno, eso también pasa en Heredia en el Chocantón de Zarapiquín, donde las zonas son tan distantes y los distritos de Cureña y Gaspar necesitan ayudas especiales porque están casi en la frontera. Y Puerto Viejo está centrado ahí. Inclusive, la Virgen y Orquetas, que están tan cercanas, tampoco tienen ese respaldo que se necesita. Y yo creo que bien haríamos en este Congreso si nosotros le damos la posibilidad de la creación de los consejos municipales de distrito. Miren, yo sé que es la costumbre de este Parlamento que cuando uno está hablando todos hablen, pero yo creo que todos merecemos respeto cuando hablamos. Y yo creo que nuevamente, es de las cosas que nosotros tenemos que mejorar si queremos que esta Asamblea cambie, si queremos que la credibilidad de los costarricenses vuelva a estar en nosotros. No podemos seguir faltándonos el respeto entre nosotros mismos. Y yo entiendo que a veces hay que dialogar, pero para eso yo creo que está el cafetín. Entonces nos separamos un poquito, hablamos ahí, y nos permitimos que los que estamos haciendo uso de la palabra podamos referirnos y concretarnos a los que si quieren escuchar o tienen la disposición en ese tiempo. Como el tiempo es muy corto, también quiero referirme a algo que me parece esencial, que es la imposibilidad que hemos venido hablando de reformar la Constitución en algunas normas o cláusulas pétreas. La Constitución, y para eso quiero hablar de algunas constituciones que lo han referido en algunos otros países. A pesar de la Constitución de 1787, Estados Unidos refiere a que hay normas que no se pueden cambiar, la limitan el tiempo. Y a eso, don Thomas Jefferson se refiere, dice, considero un absurdo que los muertos interpongan su voluntad a los vivos a través de una Constitución. Yo creo que nosotros, y sobre todo en una Constitución que tiene su origen en 1871, que es la base de 1949, no podemos decir que hay normas que no se pueden cambiar, porque definitivamente los tiempos y las necesidades de este país han variado. En sentido similar, la Constitución francesa en 1793 estableció que un pueblo tiene siempre el derecho a revisar, revisar y cambiar su Constitución. Una generación no puede someter a las generaciones futuras. Miren, y yo creo que este no va a ser el único tema que en estos cuatro años nosotros nos vamos a enfrentar a esto. Y como lo dije en una intervención anterior el día de hoy, no puede ser posible que una sala que creamos desde esta Asamblea Legislativa nos limite la posibilidad de reformar nuestra Constitución política. Muchas gracias.